Hola, Gerardo Gostia, Zotacus Compositor Casunita Es que se llama Si el mundo nunca fue mío Es que si el mundo, ¿cómo decir? Si el mundo nunca fue mío Es como decir, yo lo perdí Y a tu amor, es como decir que Entonces nunca lo pedí yo A tu amor, es como decir Que yo lo perdí yo Es como decir que el mundo era mío Que yo lo perdí yo Entonces es como decir Si el mundo nunca fue mío Entonces nunca lo perdí Que nunca lo tuve Y a tu amor, sí, a no Es como decir Que yo lo perdí Nunca fue mío Entonces es como lo perdí Es como decir que el mundo era mío Que lo perdí, ¿cómo lo perdí si el mundo nunca fue mío? Entonces es como decir que el mundo era mío Que lo perdí yo y a tu amor, es como decir que el mundo era mío Que lo perdí yo a tu amor, es como decir que el mundo era mío Entonces es como decir que el mundo era mío